... Antonio Peña cuenta con Cepsa, Cans y el Zoo Botánico de Jerez... ...para el futuro del Centro de Interpretación del Camaleón... ...y la Guardia Civil aborta un alijo y salva la vida a un narco en Chipiona... ...el alcalde de Chipiona y el delegado de Costa Ballena... ...asistieron al Consejo Rector de la Junta de Compensación de Costa Ballena... ...la Mancomunidad finaliza el balizamiento de las playas de Sanlúcar y Chipiona... ...para garantizar un año más la máxima seguridad de los bañistas... ...la primera operación salida prevé 112.000 desplazamientos por Cádiz... ...la música de Elena y Victoria Mijailova vuelve a llenar de sones clásicos... ...el verano local. El alcalde de Chipiona, Antonio Peña Izquierdo... ...visitó a principios de esta semana el Centro de Interpretación del Camaleón... ...para conocer in situ estas instalaciones medioambientales... ...y los proyectos que desde la Delegación Municipal de Medio Ambiente... ...se van a llevar a cabo. El primer edil se mostró muy satisfecho por esta infraestructura... ...que servirá para dar a conocer a los visitantes... ...y especialmente a los más pequeños... ...la importancia del camaleón y su hábitat... ...y se mostró confiado en que pueda abrir sus puertas... ...y funcionar a pleno rendimiento muy pronto. Desde el área de Medio Ambiente Municipal... ...se ha mostrado mucho interés en desbloquear un proyecto... ...que lleva años paralizado. En ese camino el objetivo es recobrar la confianza... ...y el concurso del grupo CANS y CEPSA... ...que han sido fundamentales en la gestación y financiación del mismo. Por otra parte se considera clave para el nuevo equipo de gobierno... ...recobrar el asesoramiento técnico del Zobotánico de Jerez... ...que se perdió por las malas gestiones del equipo de gobierno anterior. Agentes de la Guardia Civil han logrado evitar un alijo de droga... ...que iba a ser introducido por Chipiona por la zona de la playa de Montijo... ...en una espectacular operación en la que salvaron la vida a uno de los narcos... ...logrando además apresar a todos los implicados. Iban seis tripulantes a bordo de la lancha que al percatarse de que los guardias... ...les perseguían comenzaron a arrojar los faros al mar... ...y en un viraje de la embarcación para tratar de huir de la patrullera... ...de la Guardia Civil uno de ellos cayó al agua. Sus compañeros según informa la Guardia Civil no sólo no les socorrieron... ...sino lo abandonaron a su suerte y cuando fueron detenidos negaron su existencia. Sin embargo la cámara del SIBE, Sistema Integral de Vigilancia Exterior... ...habían advertido que uno había caído... ...y el tripulante abandonado fue sacado del agua por los agentes... ...que lograron salvarle la vida practicándole maniobras de reanimación... ...hasta llegar a la orilla donde fue atendido por médicos. La espectacular intervención tuvo lugar en la medianoche del martes... ...cuando los agentes que operaban en el SIBE detectaron a unas dos millas de la costa... ...una embarcación que navegaba de manera sospechosa... ...con rumbo a las playas de Chipiona. Rápidamente se activó un dispositivo en el que tomaron parte... ...una embarcación del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil de Cádiz... ...y unidades de tierra de uniforme y de paisano. A las doce y media de la noche la embarcación sospechosa... ...una semirrígida de doce metros de eslora con tres motores... ...inició maniobras evasivas al detectar la presencia de la patrullera. Fue en ese momento cuando tiraban al agua los fardos de droga... ...y cayó al agua el ocupante rescatado. Un cuarto de hora después la patrullera interceptó a la semirrígida... ...reteniendo a los cinco ocupantes que quedaban a bordo... ...quienes aseguraron que nadie más iba con ellos. Alertados desde el SIEBE que uno había caído... ...los guardias corrieron a la posición del náufrago rescatándolo. Los arrestados son cuatro españoles vecinos de Cádiz... ...el puerto de Santa María, Ceuta y Palma de Mallorca... ...y dos marroquíes, teniendo todos antecedentes por tráfico de drogas. Tras ser puestos a disposición judicial fueron trasladados a prisión. El alcalde de Chipiona, Antonio Peña Izquierdo... ...y el teniente alcalde delegado de Costa Ballena Chipiona, Rafael Naval... ...asistieron ayer al Consejo Rector de la Junta de Compensación de Costa Ballena... ...por primera vez desde que ambos tomaran posesión de sus cargos... ...en este nuevo mandato. En el orden del día de este consejo se dio cuenta del informe del coordinador técnico... ...y del informe sobre el estado de ejecución de la tubería del Agostado... ...además de la aprobación de la elevación de las cuentas anuales de 2010... ...de la entidad de la Asamblea General... ...para su aprobación definitiva, entre otros puntos. Antonio Peña ha querido dejar constancia de la importancia de los asuntos... ...tratados en el Consejo... ...especialmente en materia de desarrollo urbanístico de Costa Ballena Chipiona. La Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir... ...en colaboración con los ayuntamientos de Salucar de Barrameda y Chipiona... ...ha concluido la instalación del balizamiento de las playas de ambas localidades... ...para asegurar la máxima seguridad de los bañistas... ...que durante la actual temporada estival disfrutarán de las playas de ambas localidades. Este balizamiento se extiende a lo largo de 10.500 metros de longitud... ...en el conjunto de las playas de Salucar y Chipiona. Mediante el balizamiento de las playas... ...la Mancomunidad y los ayuntamientos contribuyen a la mejora de la calidad... ...y de los servicios que se ofrecen en las playas de Salucar y Chipiona... ...de forma que los usuarios dispongan de los mejores... ...y más seguros equipamientos para disfrutar de las playas... ...en óptimas condiciones de accesibilidad, comodidad y seguridad. Este año cabe reseñar que siguiendo la política medioambiental de la Mancomunidad... ...una de las mejoras en el balizamiento... ...es la implantación de dos biotopos artificiales... ...para dinamizar la proliferación de fauna y flora marina en los fondos. Por otro lado se van a distribuir ceniceros biodegradables en las playas... ...para intentar disminuir la presencia de colillas en la lámina de arena. Cabe recordar que además del balizamiento de las playas del Bajo Guadalquivir... ...desde hace varios años la Mancomunidad también viene prestando... ...sus servicios de coordinación y gestión del equipamiento de playas... ...en la costa del Bajo Guadalquivir... ...a través de diferentes actividades y actuaciones... ...con las que año tras año se viene aumentando la calidad de playas... ...y favoreciendo un turismo litoral sostenible... ...en las localidades de Salucar y Chipiona. La primera operación salida del verano ha comenzado hoy... ...con la previsión de que unos 112.000 vehículos... ...se desplacen este fin de semana por las carreteras gaditanas... ...y con la A4 como una de las vías que soportan más tráfico... ...dentro de las previsiones del Centro de Gestión de Tráfico... ...que controla la zona de Andalucía Occidental. Todos los agentes de la agrupación de tráfico... ...regularán y vigilarán los puntos más conflictivos. Desde Tráfico se informa que esta operación... ...tiene una especial incidencia en la provincia... ...porque aparte de los grandes desplazamientos masivos... ...de los periodos de inicio y fin de vacaciones... ...como este primero... ...se producen también todos los fines de semana... ...unos muy importantes movimientos de personas... ...que desde el resto de la provincia... ...y provincias limítrofes... ...particularmente Sevilla... ...se desplazan a nuestras playas. Por eso las principales medidas que empiezan hoy... ...seguirán cada fin de semana... ...sobre todo los domingos. Es el caso de la colocación de conos... ...uno de los remedios habituales en los puntos conflictivos... ...para activar la circulación. Así se regularán varios puntos de la provincia... ...entre los que se encuentra Chipiona. La A491 entre Chipiona y el puerto de Santa María... ...y en la carretera de salida hacia Jerez. Las horas con mayor intensidad de la circulación en Cádiz... ...serán entre las 12 horas y las 15... ...y entre las 8 y las 10 de la noche... ...de hoy, mañana y el domingo. Desde anoche también entró en vigor... ...la vuelta a las velocidades máximas... ...de 120 kilómetros por hora... ...por autopistas y autovías... ...para lo que desde hoy... ...empezarán a cambiar de nuevo las señales de velocidad. Hija y madre siempre esperadas... ...las rusas Mihailova, Elena y Victoria... ...volvieron una vez más a Chipiona ayer jueves... ...y lo hicieron como es habitual... ...a la casa de Julio Ceballos... ...para ofrecer un espectacular concierto... ...como en ellas es habitual... ...de violín y piano. Una primera parte donde interpretaron obras de Sansaens... ...Paganini y Sarasate... ...y una segunda en la que evocaron a Masenet... ...Tchaikovsky, Sarasate de nuevo... ...y Bazzini... ...y lo hicieron las delicias de los asistentes. ...y lo hicieron las películas... ...y lo hicieron... ...y lo hicieron las pelas... ...y lo hicieron las películas... El anfitrión Julio Ceballos agradeció el comportamiento de los líderes políticos de Partido Popular e Izquierda Unida, Antonio Peña e Isabel María Fernández. De ahora en adelante estoy ya, voy a buscar cosas que están bien comprobadas, que lo he hecho por el bien de Chichona. Y entonces adoro a Isabel María. Isabel María es tan alcalde como el otro, ni más ni menos. Isabel María es alcalde de Chichona con todos. TEMPERATURA MÁXIMA La Academia de Baile de Aurora Caraballo, 2 de julio a las 10 de la noche en el Patio San Luis. Exposición de la gruca sobre la cabalgata del carnaval hasta el 17 de julio en el Castillo. Torneo de fútbol 7 Memorial Villegas, del 5 al 8 de julio en el campo municipal. Inscripciones hasta el día 4 de julio en Deportes Oli.